No quisiese yo hacer una... irrespetuoso, vamos a esperar que el gobernador haga el anuncio y ya una vez que dé el gobernador el anuncio, el total de la inversión, nosotros vamos a hablar de cuáles son los proyectos que vienen y qué es lo que se va a hacer con esos recursos y hacia dónde vamos a llegar. ¿Hacia dónde vamos a llegar? Hacia el abasto total de agua las 24 horas del día, los 365 días del año. Hasta ahí vamos, para ahí vamos, para allá vamos con esa inversión, eso es lo único que te puedo decir ahorita. ¿Cuáles tienen proyectos ejecutivos ya con forma que puede plantear al Estado como posible? Los proyectos ya están planteados, Luis Alonso, y todos los proyectos van de acuerdo, como lo dije hace ratito, son proyectos que van de acuerdo al plan maestro, al plan maestro que se elaboró ya hace varios años, con la participación de expertos, con la participación del Banco de América del Norte, todas las obras que se están presentando, son proyectos que son los adecuados para solucionar y vamos paso por paso, es el uno, este, es el dos, y vamos en orden, pero lo que sí te digo es que te puedo asegurar que el año que entra, todo Reynosa va a tener agua las 24 horas del día, los 365 días de la semana. En este momento, ¿cuál es el porcentaje de distribución de agua? En este momento, la zona del oriente, no tenemos ya problemas de agua, en donde tenemos más problemas es en la zona del poniente, la ciudad, donde ya estamos llegando con agua, pero estamos tandeando, no estamos echando mentiras, con lo que tenemos ahorita no nos da para darles agua las 24 horas, si les mandamos agua para allá, todo el sector poniente vamos a dejarles protegidas otras ubicaciones. ¿Agua al 100% de las 24 horas del día y la impresión al 100%? Eso va a venir con los proyectos que vienen ahorita, y lo vamos a estar viendo una vez que estén terminadas esas obras, en algunos meses, pueden terminarse a lo mejor en este mismo año, o a más tardar a mediados del otro, no tengo todavía el otro exacto, pero lo que sí te puedo decir es que el próximo año, en un año más, cuando estén otra vez las altas temperaturas, ya debe de estar operando todas las inversiones que se van a hacer. ¿Drenaje igual? Drenaje, también estamos trabajando mucho, ya el Cárcamo 1 ya está operando perfectamente bien, que está aquí en la zona centro, se está llevando a cabo el Cárcamo 278 también, que ese 278 que es todo lo que es la Quiria Sardán, y de ahí le va a mandar al Cárcamo número 1, y el Cárcamo número 1 ya es un Cárcamo primario que va a dar a la Petar, a la planta tratadora de aguas residuales, y si ustedes ven, pues ya pasan por allá, perdón, por el bordo, le van por atrás de la secundaria, ¿cuál es la secundaria? ¿es las 5 o las 6? Las 5, ya no ven agua ahí, ya no hay agua. Hace poquito como que quiso ver, pero fue cuando se paró porque se hizo ya la interconexión, la interconexión como debe ser, porque estaba mediante un bypass, en lo que terminaba el Cárcamo, y estaban con un bypass, con unas bombas con agua, y bombeando ya con las bombas nuevas, pero ahorita ya está conectada ya la línea directa, y ya no va a volver a haber agua, ya podemos trabajar con un caído que está ahí en la Terán, en la calle Terán, que creo que lo va a hacer el municipio, y que está atrás del hospital Santander, y vamos a seguir con fugas, seguramente de derrames y todo eso, pero vamos a seguir trabajando, todo se va a estar atendiendo, ya sea fugas de aguas negras, por taponamiento, por lo que sea, y bueno pues fugas también de agua potable, como en Bugambillas, que hay muchas casas solas, que ahora que les llegó la presión allá, que bueno pues no tenían los, ni el medidor, y estaban los tiradores de agua, y ahí estamos, en los días que toca Tandeo, se van los de agua potable, con material, para estar tapando lo que esté abandonado, casas abandonadas, para estarlo cerrando, y que no se esté despareciendo el agua. Finalmente, ¿será la coma perdidosa, la más eficaz del estado? ¿Eso busca? Sí, sin duda alguna, así allá vamos, a ser la más eficiente, a cumplir con los estándares, con las medidas que es de, de cuatro empleados por toma, eso es lo ideal, cuatro empleados por toma, somos los que mejor estamos en ese sentido, y bueno pues, relativamente estamos en un 4.050 más o menos, en eso, y bueno pues seguir trabajando, Luis Alonso, seguro que vamos por el camino correcto, desgraciadamente tuvimos esas jugas, que bueno ya quedaron, ya quedaron resueltas, y se tarda, por ejemplo la línea de 24, se tarda en represionarse, a lo mejor hasta 24 horas, para que les llegue agua, hasta donde les estaba llegando, muchas gracias. Joven, este es el mío, porque, pein un omelette, supremo, y él pidió un omelette, o queso, y no sé qué, sí, sí, eso lo tengo, yo creo que se los digo, sí, un omelette, Gracias.